Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que me piden todo el tiempo y bueno, es uno de los que más me gusta hacer. Es muy completo y hago lecturas privadas con este interactivo, así, el mismo modelo, solo que bueno, claramente va tu nombre, tu apellido. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene Borbo? Vamos a hacer tres opciones. Tenemos acá la primera opción que vamos a usar, Tarot Rider White Holograma. Puedes elegir Flor de Loto. Tarot Oshosen, opción 2 o Nefertiti. Tarot Egipcio, opción 3 o Caracoles. Pensá un poquito, tomá tu decisión, usá tu intuición. Yo ya elegí la mía. Si querés elegir todas las opciones elegidas, seguro va a haber algún mensaje para vos. Esto es una lectura general, sí, conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, sí, para todos los signos, acá es general. Bien, vamos a empezar con la opción 1. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a YouTube, a mi canal Supernova Tarot. Si conoces Facebook y estás en Facebook y tú dónde es Facebook, unite a la fanpage de Supernova Tarot. Ya estamos llegando a los 50.000 seguidores. Mañana hago un vivo, vamos a festejar, sorteo. Pueden usar estrellas que ya están habilitadas. Va a ser un super vivo. También estoy pidiendo moderadores, moderadoras de Facebook. Porque, bueno, yo tengo las de YouTube que son ya hace como 2, 3 años atrás y ahora quiero incrementar también moderadores. Así que, bueno, hice una publicación. Fijate acá en las publicaciones de mi canal. Y si tenés ganas también, escribime ahí en la publicación que yo me comunico por privado. Así que mañana los espero. Está confirmar el horario. Ya lo voy a comunicar con las publicaciones. Así que seguime así te llega la publicación. Y si sos de Instagram, arroba supernova-tarot. ¿Sí? Que ahí también subo interactivos que son para, bueno, las semanas están buenísimos. Te invito a que me sigas en Instagram. Opción 1. Perfecto. Vamos a ver qué dice Flor de Loto. ¿Qué siente, qué piensa y qué da al respecto? Hace un montón que no hago un vivo cara a cara. Así que mañana nos vamos a conocer en el vivo de Facebook. Muy bien. ¿Qué siente? Piensa. ¿Qué hará? Voy a sacar unas cartitas más para clarificar. Para mis alumnos de tarot que ya saben, alumnos y alumnos, que mientras más cartas mejor. Hasta que no queden dudas. Ok. Buenísimo. Bueno, opción 1. ¿Qué veo en estas cartas? Flor de Loto. Bien. Creo que acá hay una reconexión. ¿Qué significa eso? Que hubo un tiempo de separación. No sé si esta lectura pertenece a tu expareja o una persona especial que conoces o estás empezando a conocer. Pero acá se ven las ganas de un inicio de un inicio de relación. O sea, este es el inicio de una pareja. Inicio de relación. Entonces, tu situación puede ser que estás empezando a ver a tu ex o estás empezando a conectar con esta persona que te gusta mucho. O quizás, no sé, trabajaste mucho para conquistar esta persona y va a tener sus frutos, ¿sí? Sí, mantenete al margen un poco quizás de los vicios o situaciones de riesgo. Lo importante acá es lo espiritual y la conexión que sea una conexión profunda, ¿sí? Porque esta persona no quiere jugar. Quiere algo serio. Y esa seriedad hace que, bueno, no se pudo dar a mi manera del ego que se dé de otra manera. Como que lo entrego al universo y que el universo se encargue, ¿sí? Y se está encargando. Porque esta persona claramente está haciendo las cosas de manera estratégica, ¿sí? Y es una estrategia para, yo creo, reconquistarte. Así que no veo acá un contacto cero, no veo un distanciamiento. Hay una reconexión para la opción uno, ¿bien? Y esa reconexión viene con todas, ¿sí? Porque a esta persona le falta así, así para enamorarse. Así que si estás empezando a ver a tu ex de nuevo o estás reconectando con él de alguna manera, déjame decirte que, bueno, se vienen momentos de sentimentales, ¿sí? Súper lindos. Y un nuevo inicio. Así que mi consejo, hace todo diferente. Conecten desde otro lado. No vayas al pasado. El pasado tiene que solamente recordar que las cosas las hiciste mal o la hicieron más. Bueno, siempre es un 50 y 50, ¿sí? O sea, un nuevo conexión, ¿sí? Y se va, esta conexión que se está dando nuevamente, viene con toda, pero diferente cuenta, diferente resultado. Bueno, me dio mucha opción uno, la verdad. Es una opción que hace mucho no salía. O no sé si salió alguna vez. Pero muy linda, muy positiva. Y bueno, ojalá se ha tomado todo con mucha evolución. Acá dejamos arriba las de copa, que es un golazo esa carta si te sale. Seguimos con Nefer. Ahí va la Nefer. Que se vea linda y está. Genial. Total. Batito que recién voló, bolecito. Ahí lo dejamos. Ok. Seguimos con la opción... ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Opción 2. 2. Opción 2. Bien. Antes de empezar, quiero invitarte a que me dejes tu apoyo. con tu like, que compartas este video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de suscribirte en YouTube, seguirme en mi fanpage de Facebook o en Instagram. Opción 2. Bueno, acá hay otro panorama. Lo que se ve acá, según mi interpretación, es que esta persona está reprimiendo lo que siente nivel Dios, ¿sí? Esta persona se alejó por una razón. Creo que toda la situación agotó su psiquis, agotó su psiquis, su mente o una persona que reiteradas veces quiso conectar de manera profunda, pero no lo logró. Luchó contra eso, pero bueno, claramente llegó al borde y dijo, no más, aún que tenga el corazón, ¿no? Con amor. Creo que en este momento igual la decisión de alejarse le genera culpa y sigue aún soñando que ustedes vuelvan a conectar, quizás, no sé si en esta vida, pero bueno, o en otro plano o en otra reencarnación. Se ve que el orgullo ahora lo ayuda también a cerrarse, a experimentar sentimientos y que todo lo que está haciendo es como una tabla de ajedrez, sigue con estrategia. Y esa estrategia, bueno, a algunas personas les gusta, otras no. Yo veo que es algo que no es sano, pero si uno lo hace para no vulnerarse ante una relación, bueno, cada uno que elija lo que quiere hacer con su vida. Pero se ve acá que esta persona tiene un distanciamiento bastante decidido. Así que acá que siente que, bueno, claramente va a seguir así como está distanciado. Y, bueno, claramente ese sentimiento no es tan fuerte como para luchar por todo. Entonces, se aleja a ver si quizás el momento sea al alejarse, alejarse para poner en claro todo lo que uno siente, ¿sí? Entonces, sí se nota acá el contacto cero, se ve que sentimentalmente hablando, te ve a vos como un sueño, no como una realidad. Mentalmente hablando, qué piensa que hasta acá dio todo, acá llegó su amor. Y qué hará futuro va a tratar de rehacer su vida, ¿sí? Tanto espiritualmente, personalmente, con sus relaciones. Así que opción 2, si elegiste Nefertiti, bueno, se ve acá una decisión tomada, se ve acá que, bueno, esta persona decidió cerrar ciclo. Si tengo un interactivo que hice de cerrar ciclo, te lo pincho por acá arriba. Así lo haces que está muy bueno. Hablas sobre, bueno, si conviene o no cerrar ciclos. Opción 2, creo que vos también tenés que hacer lo mismo y, bueno, dejarle todo en manos del universo, que sería lo mejor. Pero acá sí se ve una decisión tomada, más que nada para aflojar el tema mental, o sea, para sanar. ¿Ok? Muy bien. Bien. Opción 2. Vamos con la opción 3. Vamos a dejar esta arriba. Opción 3, caracoles. Caracoles, ¿qué siente, qué piense, qué hará al respecto, mi ex, mi persona especial, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por mí? Ok. Muy bien. Opción 3. Bueno, por lo general, a ver, en casi todas mis lecturas trato de, no me importa que se den invertidas. Esto lo explico más que nada para mis alumnos de tarot y los que quieran entender el tarot, si no directamente esta parte ni la escuchen, ¿sí? La posición de las cartas es muy importante en muchos sentidos, pero a mí me habla hasta del tiempo, hasta de la energía, lo que sí, lo que no. Y las egipcias suelo leerlas al derecho porque te puedo decir el aspecto negativo, positivo, estén en la posición que estén. No te voy a decir que no me da, así como un mensaje también, ver que todas las cartas prácticamente están dadas vueltas. Entonces, ahí ya me está tirando una nota, ¿no?, de lo que significa esta lectura. ¿Qué siente esta persona? Esta persona siente que ya no siente lo mismo por vos, ¿sí? Ya acá se ve un distanciamiento profundo. Creo que esta persona, no sé si fue muy obsesiva en cuanto a los celos, o obsesiva en cuanto a una relación hipertóxica donde no hay comunicación, donde solo hay distanciamiento, solo hay baches, que se va, que no viene en un tiempo, que no lo veo, que no hablo, que tiró bomba de humo, que, bueno, eso se ve cuando, o sea, acá no hay amor, no hay ganas de una pareja sana, estable, no hay conexión, o sea, no están en la misma vibración, no están en la misma sintonía. Entonces, ¿qué pasa? Claramente, acá sí hay que pasar página. ¿Por qué? Porque si seguís conectado con esta energía, déjame decirte que, bueno, vas a estar perdiendo tu tiempo, ¿sí? Y si sentís que es muy crudo lo que estoy diciendo, bueno, así veo la lectura y así veo lo que hay que decir en este momento, mi intuición, me hace ver que acá se ve, no sé, mucha desconfianza, muchos celos, muchas situaciones inmaduras. Es una relación karmática y tu ex o esta persona que estás conociendo claramente no tiene una misma conexión, ¿sí? ¿Qué siente? Que, bueno, que ya no siente lo mismo. ¿Qué piensa? Se mantiene firme a su decisión de distanciarse. ¿Qué hará? Y está haciendo las cosas diferente, ¿sí? Creo que al salirme en qué hará en la gritaña, estamos viendo a una persona que está tomando su camino de la soledad, su camino de estar solo, libre, moviéndose en libertad y eso no lo va a arriesgar ni ahí. Ni ahí opción 3, ¿sí? Así que, bueno, acá la lectura me muestra que esta persona tiene la decisión, toma y el distanciamiento es contacto cero, porque, bueno, ya no siente lo mismo, ¿sí? Eso, bueno, uno lo tiene que aceptar y seguir adelante, cortar con esta energía, así vuelve, aparece una energía nueva en nuestras vidas, que no hay más lindo, más sorprendente que volver a sentir una conexión así profunda, ¿sí? Pero para eso hay que cortar con la energía del pasado, si no, no va a salir buena onda. Así que, bueno, opción 3. Ya tienen su respuesta. Bueno, como siempre digo, toma lo que es para vos y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona más. Los espero mañana en mi vivo, ahora más tarde voy a decir a qué hora es. Va a haber sorteos, están a la mitad las estrellas, Paypal. Bueno, pueden lograr tener una buena lectura conmigo en vivo, así que aprovechen, pasen por el vivo. Me encanta hablar sus comentarios y les mando un beso grande y mucha luz para sus vidas. Hasta luego.